Joaquín Cordero, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, indicó que una vez que se procedió a la apertura de sobres, se da a paso a la revisión de las dos ofertas por parte de la Comisión del Ministerio y esta será la encargada de revisar los certificados de cada una de las ofertas y la mejor será la encargada para iniciar con la reconstrucción de la vía los primeros días del mes de marzo. Queda comprobado que esta obra estaba totalmente financiada y que va a ser una realidad, y un beneficio para un pueblo olvidado por el gobierno provincial, como fue el pueblo de Pucará. ¿De aquí qué viene? De aquí viene la revisión de las ofertas, la Comisión, que es una entidad de este rato autónoma, ellos tienen que revisar todos los certificados de cada uno de los oferentes y, por supuesto, la mejor, la más conveniente para los intereses del Estado será la ganadora. Esto nos tomará aproximadamente hasta finales de este mes la adjudicación de la obra. Una vez adjudicada la obra, son temas de rigor, la firma del contrato se hará inmediatamente y comenzará la obra. Esperamos que esta obra se inicie la construcción, construcción los primeros días de las primeras semanas de marzo. Yo creo que se cumple una palabra de este gobierno, había el compromiso de hacer esta vía, esta vía que no corresponde, y eso sí quiero ser enfático y que la ciudadanía conozca, esta vía no corresponde a la red estatal de la provincia de la SUAE. Esta es una vía que corresponde al gobierno provincial de la SUAE, la cual ha estado en pésimo estado, ahí tenemos nosotros los informes correspondientes, pero este gobierno con la decisión política de invertir en vialidad, de ayudar a los pueblos olvidados, se está cumpliendo la palabra del presidente y la palabra de este gobierno. Se va a ser esa vía con todo el presupuesto que está designado para este proyecto y esperamos empezar en el mes de marzo. Tenemos un plazo de 18 meses, ellos tienen que cumplir, el contrato se firmará con el decreto 451, que tienen que trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y por lo menos en dos turnos, eso se tendrá que cumplir por parte de cualquiera de que sea la ganadora. ¿Cuántos kilómetros son? 35 kilómetros es la extensión de la vía. Para Telediario, Pablo Marín.